Y entonces, habría que ver por qué un dirigente político de la extrema derecha colombiana se atreve a decir que este es el canal público, o no dijo público, que este canal capital está al servicio del terrorismo. ¡Abajo! ¡Abajo! A mí me gustaría profundizar esa afirmación. Un canal público al servicio del terrorismo. Todo periodista en general, hombre, mujer, de hace algunos años o de ahora joven, debe haber estudiado en sus facultades de comunicación social al filósofo de la comunicación social, el alemán Jürgen Habermas, último exponente de la escuela de Frankfurt, Clarissa. Si a un periodista no le enseñaron en su facultad a Jürgen Habermas, entonces es que estudió en una malísima universidad. Porque este es el filósofo de la comunicación. Y él preguntado, después del suceso de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿qué creía, qué pensaba que originaba el terrorismo? Jürgen Habermas dijo en su entrevista, El terrorismo lo produce, igual que cualquier violencia social, una ruptura profunda de la comunicación de la sociedad. La violencia en la sociedad es que no nos comunicamos. Y cuando hablamos de comunicarnos, no es solamente que también lo es la comunicación entre el marido y la mujer, entre el padre y los hijos. Cuando esa comunicación se rompe, ¿qué es lo que tenemos en la ciudad de Bogotá? Violencia intrafamiliar, que es bastante extendida en la ciudad. Cuando los jóvenes están en los barrios populares, sin espacio público, y llegan a los 15, a los 16 años, si quisieran salir a correr, a divertirse, a conocer el mundo como cualquiera que llega a esa edad, muchacho o muchacha, y encuentran eso, un muro sucio, sin espacio público, sin comunicación, ¿qué surge en el barrio popular? Violencias, violencias de diferente tipo, a veces violencias con el simple color de una camiseta. Cuando una sociedad, entre sus grandes sectores sociales, a través de procesos históricos, observa que se rompen las comunicaciones entre pobres y ricos, entre el campesino que está allá en el páramo junto a la selva, y el ciudadano urbano que transita en un bus, o el que viaja a París a almorzar simplemente, o el gran propietario de medios de comunicación, ¿qué es lo que se produce en la sociedad? Violencia. Juliurgen Habermas decía, refiriéndose a Nueva York, la caída de esas torres es la ruptura de comunicación desde hace décadas entre el mundo anglosajón y el mundo islámico. No se entienden, no se hablan, no hay nada que intente acercarlos para saber de una parte cómo piensa el otro y de la otra parte cómo piensa el uno, y terminan en uno de los peores conflictos que hoy la humanidad presencia. Lo mismo podríamos hablar entre israelíes y palestinos, ¿acaso no hay un muro que los divide? Pues ese muro que los divide se vuelve violencia, porque es la ruptura de la comunicación. Y entonces cuando venimos a la frase famosa de este dirigente político que no creo que haya estudiado a Jürgen Habermas, diciendo que el Canal Capital es servil al terrorismo, si articuláramos la argumentación, lo que nos estaría diciendo este dirigente es que el Canal Capital está impidiendo la comunicación entre sectores diferentes de la sociedad y por tanto ayudando a la violencia. ¿Será así o será lo contrario? Porque la filosofía del Canal Capital ha sido al contrario, hacer que suenen las voces que jamás escuchaban. las voces silenciadas en la comunicación social en Colombia. La voz de la trans, ¿cuándo salía? Que no fuera para burlarse de alguna en algún programa de televisión privada. ¿Cuándo salían las voces reales de la juventud popular de la ciudad de Bogotá? ¿Cuándo salían las voces de los recicladores? Reciclaje casi se había vuelto sinónimo a los hijos del dirigente político del que hablo. Y en cambio los decenas de miles que por las calles andaban en la madrugada arrastrando harapos de ellos no se hablaba y ellos no hablaban. ¿Y cuándo se oían las voces del campesino? ¿Y cuándo se oían las voces del trabajador humilde? ¿Del ciudadano del común? Pues escuchar esa multiplicidad de voces de todos los colores, una polifonía democrática o lo que yo llamo una democracia multicolor es precisamente poner en comunicación a todos los actores de una sociedad y eso no se llama terrorismo, eso se llama paz. Según Habermas. Según el dirigente político entonces tenemos el mundo al revés porque los que rompen la comunicación aquellos que mandaron los tanques contra Inravisión aquí cerca Inravisión ¿Dónde era la que quedaba? Por acá cerca Aquellos que cerraron programas y revistas y atentaron contra directores de periódicos y mataron periodistas a lo largo y ancho del país esos lo que querían era que no se supieran no sonaran voces versiones maneras de pensar diferente los silenciaban los masacraban esos eran los constructores de la violencia y del terrorismo en Colombia y ahora este dirigente político lo que pretende es silenciar Canal Capital atemorizarnos cuántas amenazas en este momento hemos recibido simplemente porque mantenemos abierto el canal y lo empoderamos y se vuelve poderoso por tanto en la sociedad bogotana entonces tendríamos que concluir quién es el terrorista desde el punto de vista de Habermas para no hablar de Petro quién es el terrorista el canal público canal capital o el dirigente político que quiere silenciarnos ¿quién será el terrorista si el que construye comunicación social y entendimiento entre diversos y diversas o el que no admite una manera de pensar diferente a la de él mismo y cree que todo el que pueda pensar diferente al mismo solo se merece el exilio la cárcel o la muerte como parece que hay que decirle a ese dirigente político señor Uribe acérquese a la paz entiéndase con nosotros entiéndase con la diversidad y no caigan las arenas movilistas y terribles del terrorismo gracias gracias